Este domingo, primero de septiembre, desde las 7 de la mañana, se llevará a cabo la tercera jornada de limpieza de la Ruta 2 en el Cantón de Pérez-Ceredón. Es organizada por el grupo ECO-LL-DM, una organización proambiental sin fines de lucro, dedicado a la limpieza y recolección de basura mediante el voluntariado. Quienes deseen sumarse pueden llegar al Parque de San Isidro de L. General. La ruta que tenemos coordinada es de Villaligia hacia el Parque Central, ¿verdad? Vamos a reunirnos a las 7 de la mañana en el Parque Central y de ahí un transporte nos va a llevar hasta el punto de inicio de la campaña. ¿Cuántas personas tienen previsto que lleguen este domingo? Si alguien quiere unirse, ¿ustedes llevan bolsas, guantes? ¿Cómo es eso? Bueno, nosotros trabajamos en conjunto con varias empresas generaleñas, ¿verdad? Ellos nos han patrocinado, nos han dado su apoyo para este trabajo y ellos nos dan bolsas, bueno, la municipalidad también nos da bolsas, nos dan bolsas, hidratación y guantes y también llevamos herramientas para trabajar. Con ello buscan crear conciencia a la población de no botar la basura en las calles. Nuestro principal objetivo, ¿verdad? Como organización es crear una conciencia en las personas, ¿verdad? Llevarlas a la realidad. Ya cuando ellos con sus propias manos trabajan, ven la contaminación, la basura, ellos ya crean una conciencia y más bien después andan cuidando que no se ensucien. Entonces ese es nuestro principal objetivo más bien. El ELDM nace queriendo ayudar primeramente al Cantón y a nuestro planeta, más que todo con niños, quisimos empezar a trabajar con niños de la Iglesia de la Luz del Mundo. Fue ahí nuestro primer inicio y como inició la primera campaña, a nosotros abrir lo que fue la invitación a todas las personas del Cantón, sinceramente nos sorprendieron la comunidad. El grupo ya realizó dos campañas en las cuales recogieron unos 2.000 kilos de basura. Cien personas llegaron en esa primera ocasión y un aproximado de 900 kilos de basura que recolectamos. Entonces iniciamos trabajando con niños de la Iglesia de la Luz del Mundo. De ahí hemos realizado ya dos campañas grandes de recolección en lo que es el Cantón, en la segunda jornada de limpieza de la Interamericana Sur. Hubo un total de 800 kilos de basura recolectados. Y entonces en total con otras actividades que hemos realizado en el Cantón, que hemos llamado de intervenciones urgentes, hemos recolectado un total de 2.000 kilos de basura en el Cantón de Pérez Celedón. Trabajamos en conjunto con la Municipalidad, entonces la Municipalidad se encarga de, nosotros le entregamos los desechos ya clasificados y ellos se encargan de lo que es el reciclaje. Este domingo súmese a la campaña de recolección de desechos. ¡Gracias!